...caron los carristas, aquí se refugiaron, digamos, los liberales. Tenemos los objetivos claros, tenemos la finalidad a la que queremos llegar y aquí donde nos encontramos, aquí en las ruinas del castillo de Calanda, pues como veis ya hemos trabajado durante esta última legislatura, hemos invertido, hemos realizado dos fases para la adecuación y consolidación de un ente que para el municipio de Calanda resulta fundamental, pues es historia y patrimonio y cultura del municipio de hecho, desde hace ya dos años estamos realizando las dos ediciones ya del Festival Internacional de Uñuel Calanda con gran acogida y de gran agrado para todos los calandinos y por eso para nosotros la visita del consejero resulta fundamental para que conozca el bien patrimonial que tiene el municipio. En cuanto al castillo, pues es otro elemento patrimonial que se puede poner a disposición de los turistas de lo que se trata al final es de que el que viene a hacer turismo al Bajo Aragón esté más tiempo y pueda pernoctar y el castillo, lo estamos viendo, puede ser un atractivo. En la parte que vemos aquí arriba, también con los sótanos que hemos estado, bueno, viendo a través del agujero que permite la puerta, yo creo que es un elemento que con ayuda económica puede incorporarse al turismo de Calanda y al turismo del Bajo Aragón. Faltaría una tercera fase en esta parte, digamos, del castillo, sobre todo lo que queremos es poner en valor toda la parte arqueológica, hay que recordar que es un castillo que data del siglo XII y por tanto es la historia viva del municipio. Como digo, es una parte de tres que quedan pendientes de ejecutar y por eso, pues bueno, yo también aprovecho aquí, delante del consejero, para solicitarle la ayuda en lo que pueda para, como digo, poner en valor todavía más si cabe un lugar tan estratégico para nosotros como es el castillo de Calanda. Me interesa mucho destacar que estamos en un buen momento, que el turismo está alcanzando el 10% del PIB de la comunidad autónoma, que es una fuente de ingresos y sobre todo que es una forma muy adecuada de equilibrar el territorio, porque los turistas no están solo en las capitales de provincia, está desparramado por todo el territorio, por todas las comarcas y por tanto ayuda a fijar población en el medio rural, que es uno de los grandes problemas que tiene Aragón.